El buen gobierno sandinista a través del Tecnológico Nacional inició el proyecto de construcción del Centro Tecnológico Marcos Homero Guatemala, ubicado en Asturias y Notega. Donde se hará una inversión de 100.700.000 Córdoba para poder construir en Asturias, en la comunidad de Asturias, instalaciones relacionadas al desarrollo de carreras del sector agropecuario. Esta nueva obra permitirá ampliar la cobertura y oferta formativa para las familias del departamento de Ginoteca y sus alrededores. Es muy importante lo que están haciendo al construir un nuevo edificio para las otras generaciones que vienen y nos va a ayudar mucho para así tener un buen desarrollo y un buen aprendizaje. Gracias al gobierno que nos da la oportunidad, que pone en las manos de nosotros las herramientas para poder desarrollarnos y poder poner en práctica para el desarrollo, especialmente en esta área que es la agropecuaria. Y estamos viendo el desarrollo de estas construcciones que están empezando, que nos traen más oportunidades, no solo a las generaciones actuales, sino a las venideras. Para este año, este centro tiene como meta atender una matrícula de 8.193 protagonistas en carreras y cursos del sector comercio y servicio, así como del sector agropecuario.